Ok, bienvenidos a un video de más, seguimos acá con la serie de los elotes, acá de la eloteada, por ahí las chicas ya andan bien chaineadas ya las chicas, ya se fueron a cambiar de como cuando fueron allá al monte o allá al campo a cortar el elote. Entonces pues nos venimos aquí a pelar el elote, verdad, aquí le venimos a pelar el elote para que usted pueda degustar y ver de como nosotros cocinamos el atolito, el atolito de elote con leche y también el elote cocido, que ahí se le puede echar al gusto, cuando usted tenga la tacita ya de elote, verdad, cuando ya tenga la tacita usted el elote está tomando, ahí se le puede echar los granitos de maíz del elote que ya está cocido aparte, le puede echar ahí, o si no pues así puede estar agarrando un amazor, y aquí estamos ya cocinando, y usted como, y usted como, como, como lo come pati, el elote con el atol, así lo echa de granado así, granito por granito, o mordiendo, o mordiendo, o de granito le echa ahí, y usted milita, no, no me gusta, no le gusta qué, qué, el atol, no te gusta, el elote cocido así me gusta, y el atol, el atol, ni casi los tamalitos me gustan, pero con sal, de sal, a esta le gustan de sal, como puede ser así, sí, pero los de sal son más feos, sí, pero a mí, a mí los dulces casi no me gustan mucho, y a mí no me gusta, pero los tamalitos de sal no me gustan a mí, a mí me gustan con cositas de crema, ah, pues sí, entonces está bien, no, pero sí, bueno, como para gusto los colores van indú, ajá, acaban, sí, no, hombre, con los elotes, hay uno que le gusta el color negro, va, hay otro que le gusta el color blanco, va, así que no le saben, con los elotes, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? sí, yo digo que sí, ¿de qué fue? no, de que estamos viendo por allá, pero, no, lo que yo le quiero decir es que con los elotes se pueden hacer bastantes cosas, este, se puede hacer como así, elote cocido, o ya puede, como te decía allá en Amilpanito, que ahí en México hacen como, este, cuecen todito el grano de maíz, o sea, lo, 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 lo desgranan, ¿verdad? y lo cuecen todo, ¡ay, Laura, me estás llenando de pelo! ajá, por eso, viera como andábamos cortando allá los elotes, eh, con las manos, y, y, pues sí, estaba en la micro, micro, micro empresa, la pulpería, hijo de la cien maracas, como en un plato desechable, ya ahí les echan y todo, les echan sus aderezos, y lo que más me encanta a mí, cuando le echan el queso derretido, ¡ay! este Chomín, ¿qué quiere ahí, coser ese, ese elote? ay, mi hormigas, si pica Chomín quiere ahí, asar ese elote, pero, ¡ahumado! le está haciendo una de brasas, ahí ahorita, o lo humo, le está saliendo ahí, otro, dos bolas rojas, de leña, y lo va a creer, lo bueno lo reconoce, pues, Chomín pues sí, y también al elote, le echan, este, como, cosa de churro, alrededor del churro que usted quiera, pero viera que rico, se mira, así me entiende así, como me comentaste en el video anterior, y lo que estaba diciendo, ya, cuando estaba montando con nosotros, ah, ya lo sabía, ya, ah, ya sé, ah, la buena, ya lleva poniéndole mente, allí, al chisto, para burlarte, ¿por qué, por qué, por qué es que sos tan burlista vos? no, me río, yo me río, porque es la reina del bullying, bueno, y que sí te gusta chistar, reír, tal, de burla, tal, si no le puedo reír, pues, bien, pero, por eso, pero, ¿por qué es tan, tan, tan burlista, dicen, por ahí, yo no me burlo, ¿ustedes gozan del relojito? ajá, yo gozo, jajaja, 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 ok, jajaja, jajaja, bueno, ahorita, ¿qué es lo que están haciendo, Wendy? Wendy, Wendy, Laura, ¿qué es lo que están haciendo, popicha? bueno, estamos pelando que no ve, ¿qué cosa vos? Laura, ¿qué cosa? pelando los elotes, para un rico atolito, ah, Patty, ¿qué es para todos los oritos, para coserlo? para las dos cosas, porque estamos, este, seleccionando el que, el que es mejor para, para coser, y el mejor para atol, ajá, o sea, el que está allá, así como un poquito, más sazón, más sazón, es para el atol, y el más tiernito, para coser, que no tiene grano, que ahora la mazor, diablo, porque está muy tiernito, y no va a ocupar para coser, mmm, la niña puede hacer rígua, es verdad que sí, bábo, las tortitas, como le dicen, las tortitas, las tortitas son sabrosas, esas tortitas de respeto, igual a las, las, estas cosas, ¿cómo se llama? los elotes locos, muy buenos también, los elotes locos, para la mazorca, estoy mazorca, todavía, acá va, ay, ¿de quién me está tirando basura? eso, no es tan bueno, está tirando humo, al lado, está la Jessica también, deja estar pelando ahí, vos, hola, ahora está, aquí agarro, estamos aquí, haciendo, hacer el atol, vamos a ver si podemos hacer el atol, ajá, es que está muy tierno el elote, es que sí, este está bueno para el atol, mira, este, lo demás lo vamos a hacer, carnes con pollo, camarones al ajillo, bueno, mazini va en versión de Power Ranger, ya, ah, va, chivo, no andes peleando, que te van a pegar en la cara, vos, chivo, no te hagas así, puede venir, grabó así, no te hagas al día, andar bagando, va, no, yo digo, reclutado, reclutado, lo lleva el soldado, y yo ando bailando, Aquí estamos a ver si podemos hacer los famosos tamales, elote cocido, el tiernito si es bueno Si es porque el elote es rápido, es duro Te digo como me gusta a mi que los metan a ladar a la red La Laura aquel día hizo y no me dio, mira Todavía la queca le dijo, dije a la picha que le regale un poquito y no me dio, mira Ah bueno porque te podía hacer daño Si No se como lo hace Chomín Tienes que poner con la canela, tienes que colar primero todo y despues echar y esta lo menos Pero para hacer a todos los poquitos es un poquito de alote Un poquito de alote Un poquito de alote Un poquito de alote Es que asi es hombre Ustedes bichas como que nunca han cocinado Es que no Es igual Un poquito de alote Y como asi pues Y que Y cual es el detalle pues pati Pati La lechaja te va a cuajar Estas peleando, estan ya por querer hacer las cosas de un modo y otra de otro Es que primero Porque si la echas asi se te va a coja Es que es leche de caja Y la vas a cojar Es que ella tiene dos botellas Jessica cuanto tienes Nombre de la leche de vaca Nombre de la leche de vaca Es que me quedaron mal Osea yo he encargado dos botellas pero me quedaron mal Y entonces como ahi yo tengo en bote En esa caja No se si quedara bien asi A saber asi si nunca Porque ella la vaca se dice que se cuece Alli no sabores Pues si cuece con canela Va chivo entonces ahi siguen entonces con la Si Vamos a raspar a ver Un gusano Esa mujer no sirve para los gusanos Ya se te prendió la bozada de vos Ahí estan Se me quedan ya los elotes bien desnudos Desnudos esta dejando usted los elotes Bien pelado le estoy haciendo el elote Desnudos esta dejando usted los elotes Bien pelado pues si como lo vamos a ver asi Es que esto tambien si lleva tiempo Para estar haciendo Lo bueno es que somos varias mujeres Y esto que Y esto que bien tranquila Al suave estan haciendo Yo no tengo vaca Que la blanca tuviera vaca Grande Ganados Ganados quisiera No lo del otro ganado hay Necesitamos del ganado Necesitamos del ganado del propio ganado El otro ganado no nos ayuda No nos da leche ni nada Ni queso Ni crema Ni requeson Ni carne Bueno carne si te da el otro ganado El otro ganado si te da carne Los dos ganados te dan carne No Ok pues Hemos llegado al final Del primer video Y nos vamos despidiendo De este video Al regresar se viene El otro video El procedimiento sigue Salud Nunu Bendiciones Salud Chomin Salud Chomin